Una inquietud que tuvimos por tener una mascota aquí en el departamento y afortunadamente tuvimos la ventaja de una amiga, me regaló el pastor Belga Malinois. Nosotros estamos batallando mucho para los perros, para la detección de bombas. Hemos tenido en el transcurso de lo que va a la administración cuatro llamados por amenazas de bombas y por protocolo tenemos que pedir apoyo a la Secretaría Marina. Entonces se alargan mucho los tiempos, el hecho de despejar la presidencia totalmente entonces se incrementa en un tiempo de una hora a una hora veinte minutos. Nosotros por iniciativa propia tratamos de localizar un entrenador y lo encontramos en Monterrey de manera altruista nos va a estar apoyando para entrenar los perros y en quince días se van los dos para allá. Dura aproximadamente cuatro meses, el tiempo que los tuvimos nosotros fueron alrededor de dos meses y medio pero fue un, que le llaman un tipo, es el vínculo entre el que lo va a manejar y el perro y corresponde tenerlo para poder tener el mando sobre ellos. Al momento de llevarlo a Monterrey van a estar cuatro meses con el entrenador y en quince días nos van a pasar el mando a nosotros para poder manejarlos. La perra labrador va a ser de rescate y de localización de cuerpos de personas perdidas o extraviadas y el tractor belga Malinois lo vamos a entrenar para detección de bombas.